No queremos que se vaya a interpretar que queremos un instituto a modo, no, queremos que el instituto sea independiente y que garantice la democracia, que ya no sea un instituto como lo fue durante décadas, palero, que actuaba por consigna, que se hacían de la vista gorda, que permitían los fraudes electorales, que no garantizaban la voluntad. Entonces, eso se termina, va a haber democracia, además ya es delito grave el fraude electoral. Entonces, no hace falta esa otra reforma, considero lo más importante es que todos estemos pendientes para que se respete el voto, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen las urnas, que no se compren los votos, que no voten los finados como era antes, que haya transparencia, que haya democracia.